número 579 del compendio del catecismo qué lugar ocupa el padre nuestro en las escrituras el padre nuestro es el resumen de todo el evangelio dice tertuliano es la más perfecta de todas las oraciones dice santo tomás de aquino situado en el centro del sermón de la montaña los capítulos entre el quinto y séptimo de san mateo recoge en forma de oración el contenido esencial del evangelio bueno vamos a desgranar un poco estas expresiones que una de ellas como veis es de tertuliano y la otra de santo tomás de aquino esta expresión de tertuliano es es él dice resumen de todo el evangelio a ver resumen el evangelio resúmenlo como como podíamos no alguien dijo que el versículo que lo resume todo es dios es amor es el versículo de la carta de san juan pues sí ciertamente ahí está todo resumido otro resumen clave no es la oración del padre nuestro resúmenlo todo bueno para explicar un poco más esta expresión de tertuliano leemos el contexto en quien la pronunció y dice cuando el señor hubo legado esta fórmula de oración añadió pedid y se os dará por tanto cada uno puede dirigir al cielo diversas oraciones según sus necesidades pero comenzando siempre por la oración del señor que sigue siendo la oración fundamental aquí curiosamente pues tertuliano hace referencia a que el evangelio de san lucas en el capítulo 11 donde se recoge como es como jesús enseñó al padre nuestro después de haber enseñado el padre nuestro dijo pedís y se os dará bueno pero había enseñado la oración del padre nuestro y luego dice pedís y se os dará entonces como interpreta esto pues este autor tertuliano y dice porque porque todo lo que debemos de pedir después con confianza filial porque un hijo tiene confianza en decirle al padre todo lo que es lo que necesita y siente su corazón tiene que estar integrado y añadido y tiene que ser continuación de la oración del padre nuestro no puede no debe de estar disociado nuestras oraciones las que las cosas que le pedimos al señor tienen que ser como la consecuencia lógica la prolongación de la oración del padre nuestro no estar desconexas del padre nuestro sino ser la prolongación por el hecho de que fijaros no tal en ese capítulo 11 de san lucas después de haber después de haber enseñado el padre nuestro jesús dice no pedís y se os dará buscad y hallaréis ahí tiene que haber una una hilazón entre nuestras peticiones personales y la y la del padre y la del padre nuestro en esta línea de san agustín dice también recorred todas las oraciones que hay en la escritura y no creo que encontréis que podéis encontrar algo que no está incluido en la oración dominical la oración dominical la oración de jesús es el resumen el resumen de toda petición de toda petición que podemos dirigir a dios la siguiente cita que estamos comentando en este punto 579 es la de santo tomás de aquino la tertuliano decía el padre nuestro es el resumen de todo de todo el evangelio santo tomás de aquino dice es la más perfecta de todas de todas las oraciones la más perfecta dice en concreto la oración dominical es la más perfecta de las oraciones en ella no sólo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud sino además según el orden en que conviene desearlo de modo que esta oración no sólo nos enseña a pedir sino también forma toda nuestra afectividad que interesante esto que dice santo tomás de quino que interesante nos dice es que nos está enseñando a pedir con rectitud a pedir adecuadamente a pedir lo que nos conviene ajustar nuestra nuestros deseos no a la voluntad de dios y dice también dice a pedir en un orden según el orden que nos conviene las cosas tienen un orden entonces el hecho de que el padre nuestro diga santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y eso lo diga antes de danos el pan de cada día tiene ese orden tiene su importancia en nosotros quizás pues en nuestro orden lo primero que hubiésemos pedido es dame pero fijaros jesús no nos educa nos está haciendo poner primero cuáles son los valores de determinantes y fundamentales no santificado sea tu nombre para eso necesitamos ser educados quien de nosotros subí hubiese salido primero decir santificado sea tu nombre antes que decir dame el pan no nos hubiese salido al revés no por eso dice dice es dato tomás que que nos enseña también el orden nos enseña a pedir conforme a la voluntad de dios a ordenar nuestros deseos a integrarlos en los que son los bienes fundamentales no vaya a ser que lo fundamental lo deje para el final no voy a diga bueno sí también y y dame el espíritu santo pero hombre no lo dejes para el final como si lo último no tuviese importancia pide los dones fundamentales al principio en ese sentido el padre nuestro nos educa es educador para que nosotros si tengamos confianza en pedir todo todo lo que necesitemos pero lo hagamos lo hagamos conformando a lo conformando a al corazón de cristo no a como dios ve las cosas porque no nos olvidemos las cosas son como dios las ve no como nosotros las percibimos en definitiva la oración del padre nuestro da forma a nuestros deseos recoge nuestros deseos pero les da forma los educa los conduce para así dirigirlos adecuadamente adiós